El viento me cree tu voz, no hay música que oiga todo, que no me deje llorando. ¿Qué niebla pisando estás? ¿Qué estrellas te adominarán? Tu querido, bueno, vamos, la voz. ¿Qué boca borrando están? ¿Los besos que yo te di? Corazoncito a mi lado. ¡Familia Mendoza! Viera que voy, me vuelvo de ti. No se puede morir con mi tortuada. No se puede morir con mi tortuada. El sol sin luz no me soló. El mar sin agua no está. Y yo sin ti no estoy nada. ¿Qué niebla pisando estás? ¿Qué estrellas te adominarán? Tu querido, bueno, vamos, la voz. ¿Qué boca borrando están? ¿Los besos que yo te di? Corazóncito. Corazóncito.